hola cómo están espero que estén muy bien la verdad muy bien muy bien a todos y a todos ustedes sean felices les quiero decir que sean felices a pesar de las circunstancias o penas que estén pasando sean felices hay que disfrutar de la vida porque la vida se verá más una vez hay que disfrutar la unión con la familia con sus padres sus hermanos sus primos sus familiares ya sean también amigos vecinos o sus novios novias parejas sean felices la vida la verdad la vida es muy cortita y cada vez si perdemos el tiempo así rapidito se nos pasa los años los meses la vida principal por eso hay que disfrutar de la vida gozarla vivirla por ejemplo si a ustedes les gustan bailar vayan en baile o bailen en sus casas que no les dé pena o si están haciendo limpieza barriendo o lanzan trastes escuchen música bailen sonrían y luego si están triste fue lógico obviamente que se achicopada se ponen muy triste como que no quieren hacer nada y pues la verdad pues tienen que aparentar a las cuentas que no pasa nada pero por dentro tienen que aparentar tienen que aparentar para que digan que todo está bien es una sonrisa una carcajada pero por dentro dios conoce nuestros sentimientos nuestro corazón pero también la vida sigue si hay que que si bueno pues como les iba diciendo pues hay que disfrutar de la vida ya sea bueno malo hay que disfrutar en unión a la familia con sus padres sus hijos hay que disfrutar porque la vida es muy cortita y sobre todo hay que aprovechar el tiempo para dios con nuestro padre dios y nuestra madre santísima principalmente hay que darle un espacio un minuto para dedicarle tiempo para él para ellos a nuestra madre santísima y a nuestro padre y también hay que agradecerle mucho lo que tenemos si tenemos mucho poco nuestras familias un techo nuestra comida también hay que agradecer por nuestro trabajo y cuando salgamos de casa para ir al trabajo hay que pedirle a dios que le vaya bien que le vaya bien en su día de su trabajo que todo salga bien y de regreso cuando esté en su casa igual agradezcanle por el día por el trabajo por los alimentos hay que agradecer mucho pero la vida es muy muy cortita muy pequeñas nosotros somos prestados y la verdad hay que disfrutar mirar hacia adelante adelante caminando hay que aprovechar la vida y si estamos tristes pidamos mucho a dios que nos alivie la tristeza aunque tengamos que aparentar que todo está bien pero no es fácil es difícil la crema es muy 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 difícil disfruten de la vida relajense salgan a pasear lean un libro o escuchar música no sea algo que ustedes les guste salgan con sus novios sus parejas con un amigo o con una amiga disfruten o comanse un helado o vayan por unos tacos si ustedes les gustan los tacos vayan por unos tacos una hamburguesa una torta o lo que sea lo que sea lo que se le hagan su antoje pero disfruten de la vida la vida es muy corta y muy bella a pesar de tantas tormentas siempre hay calma al fin bueno pues bendiciones y acuérdense de esta frase todo lo puedo es Cristo que me fortalece felipenses 4 3 bendiciones bye besos para ustedes y toda su familia bye